bienvenidos a un nuevo capítulo de animal life yo soy pop machine aquí estoy con ustedes el día de hoy no olviden como siempre suscribirse aquí al canal de entrada reaccionando hablando comentando lo más importante del género de la música general pero siempre el género urbano muy activos con lo que hace jay cortez pero bueno antes de comenzar con esta reacción puntualmente que se llama cubi en la queremos decirles que bueno como se han dado cuenta en las últimas reacciones el señor nick melo nuestro tercer integrante no ha podido acompañarnos por una razón muy sencilla y es que pues le dio el famoso y ya conocido cobit coronavirus le dio el coronavirus al señor nick melo pero pues coincidió con un día muy especial para él y es que está de lanzamiento con una canción llamada fire vamos a dejarles un clipsito aquí para que se antojen de ir a verla ahorita cuando con esa reacción para que vean de qué se trata bueno fire una canción compuesta acá por sus tres servidores nosotros dos con nick melo y pues los otros dos amigos de la casa que participan también en la canción producida por mí interpretada por nick melo y pues yo quiero pedirle a la audiencia algo muy puntual quiero que se activen allá para tirarle el shoutout a nick pues ahorita no pasa por tiempos fáciles la verdad el cobit como sabemos todos es bien complicado pues obviamente ya es una persona con síntomas que está bajo un pues como un estado ya particular más bien más grave entonces nada ahí les dejamos el link abajo vayan tirenle un shoutout ahí un comentario de apoyo al señor nick melo pues que está con este lanzamiento y bueno gente nada empecemos con esto que es kobe en la que está largo no seis minutos guau y bueno iremos a ver está bien santero esto tengo un precio en mi cabeza bueno empezamos con un beat bien ambiental bien denso vamos a ver qué más de para ahorita pero esto está está pesado o sea para durar seis minutos un beat así de sólo una persona me parece raro vamos a ver es como el tipo de beats que uno le ha visto tal vez a eladio carrion sí pero pues no son las 106 minutos está como ahí medio drogada en orgasmo alucinando de entrada lo que hablábamos un beat bien ambiental y una canción como muy sensorial no como fuerte pesada así como visualmente que que uno como que le vaya dando ahí como un indicio de para dónde va la vuelta si yo tengo que decir que yo como oyente me enfrento a este primer minuto y veo que la canción dura 6 33 puedes partir yo lo pienso ok la verdad siento como ser muy fan del trap y es que es una virgen ahí en el en el escenario o no se sabe pues es como no sé es una una deidad una deidad no sabes una virgen o qué pero bueno hay un asunto ahí medio como tú decías medio de santería no sé si esto va a ser una experiencia audiovisual animada una especie de corto tiene más sentido que dure 6 33 vamos a ver o puede ser un interludio vamos un pagado uff bacano ok bueno acá como que cambio de como que empieza la canción o que como que como que ya la anuncian o que no entiendo muy bien ahí el asunto House of Haze parece que va a ser el productor de esto que va a ser pero esperate o sea ahorita que anunciaron la primera en el primer cartel ah es que eso a ver acá empieza la canción 1 36 porque acá decía otra cosa mira acá decía el precio de la fama el precio de la fama sí parece que era como un inicio ahí como un preludio ahí o espérate porque mira que acaba como que vuelve a haber otro anuncio no 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 pues si quieres adelantemos y vamos viendo a ver House of Haze ok esto va a ser animado entonces algo ya esta nos vamos a ver hush Fernando Lugo siempre con unos fotogramas durísimos no ese tipo de cosas a nivel de dirección de arte de Fernando yo siempre he salgado y la verdad es que me parecen muy cool y son tan chas con tanta categoría y con tanto gusto todo viene de ahí el nombre de la canción como todo viene de ahí acá vemos un flow más parecido al flow que utilizan sus reggaeton sí más tradicional si lo puedo poner de alguna forma y pues también coincido un beat de trap mucho más comercial que el que vimos en ese primero en ese intro es que ese intro estuvo bien antes otra vez el coro parece bueno ya han habido varias apuestas de Jay Cortez hacia el asunto trap en especial bien importantes digamos Medusa pues con J Balvin y Anuel que fue ya un hit comprobado tal vez de los últimos hits de trap como más mainstream que han habido por lo menos este año hay que reconocerlo pues Jay Cortez ha funcionado muy bien a ver hasta ahora en los Juntes si ha visto tal vez esos números grandes de Jay Cortez ¿no? aún tal vez no ha tenido esa canción solo, solo, solo que se vaya como que despegue tanto como los Juntes que ha tenido sí hay algo que yo pienso desde hace mucho tiempo y creo que que Serge Coney sigue conmigo en esto y es que a ver Jay Cortez está en una posición bastante extraña y bastante bastante poco común y es ser muy visible y muy famoso por haber tenido una exposición con unos Juntes muy grandes pero tal vez no haber calado en esa misma profundidad en la audiencia claro entonces como que él tiene una audiencia muy grande que ya lo conoce pero que a la que todavía le falta enamorar o que no le conoce de pronto pero es una audiencia a la que le falta enamorar y estar en una posición en la que ya te conocen y estás con el reto encima de constantemente estarlos seduciendo, enamorando, es bien difícil de acuerdo, es un reto, es un reto difícil bueno hay varias cosas dinero fácil como Easy Money Mike pues que obviamente Mike ya está facturando duro Mike Taos hablando de cuál fue la otra barra que tiró ahí se me fue que no se muere sin explotar el Choli ah sí, explotar el Choliceo explotar el Choliceo que es pues es el sitio ¿no? es la graduación es el dream para todos los puertorriqueños es la graduación de los reguetoneros sobre todo o sea en especial de Puerto Rico exacto tú te gradúas en Puerto Rico cuando logras hacer un sold out en el Choliceo del Choliceo mucho rap original pero tu flow es fake o tú eres fake bueno interesante y el señor J.Curt haciendo es un fronteo ¿no? realmente esta canción es un fronteo más que todo que pues le sirve mucho para construir profundidad artística seguramente esta canción no va a ser tan mainstream por obvias razones pero hay mucha gente que sí le gusta este tipo de flow hay una cosa que quiero ir resaltando de J.Cortez en estas nuevas apuestas que ha tenido y es que se ve una intención clara por fortalecer su marca artística totalmente siento que el asunto como medio oscuro medio de santería el asunto de las mariposas obviamente trabajar ya tan continuamente con Fernando Lugo y como tener ya un director que te acompañe de verdad en tu proyecto artístico el tipo de beats el tipo de beats el tipo de beats sí como esas cosas un poquito más ambientales le van construyendo si yo me muero y tal vez no me salvo pero si tienen cuatro baby yo tengo seis hay una cosa muy interesante obviamente pues esto está hablando de Kobe Bryant leyenda del básquetbol pues ya a nivel como histórico murió este año a principio si no estoy mal y pues hay una referencia ¿no? muy muy concreta al básquet aquí como con esto que se está encendiendo pues J.Cortez diciendo que lo quieren como quiere hicieron a Kobe en LA hay unos asuntos como bien de la cultura ¿no? de ese tipo de cultura que a ver es muy puertorriqueña en Colombia pues la verdad es que el consumo de básquet donde nosotros vivimos aquí en Colombia es más bien inexistente es más bien bajo entonces pues como que yo personalmente no me siento en relación a este tipo de canciones porque no vivo estos fenómenos como tan de cerca como de pronto un cantante puertorriqueño gente no olviden ir a seguir rápidamente la playlist de Animal la playlist oficial aquí en Animal los temas del momento los hits más importantes vayan allá a seguirla me va gustando mucho esta parte tengo que decir creo que esta es mi parte favorita de todos los chanteros por lo menos a nivel de flow si 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 un flow tal vez como más continuo más atacado que pues a nosotros siempre nos ha parecido que funciona mucho mejor en los primeros versos porque es como los puntos más altos de tensión en las canciones donde más se genera contraste ¿no? como en las canciones como en las canciones bueno voy a decir algo no es con ánimo de ofender pero a mi me parece que ya la canción pudo haber acabado acá porque no me están dando ya nada novedoso a nivel ni audiovisual ni tampoco de lírica pues no sé si falte algo más aquí en 6 minutos 30 en ¿cuánto queda? que faltan casi 2 minutos falta 1 minuto 45 entonces ya a nivel personal ya miedo el consumo yo casi que se la haría acá se la haría acá porque ya no sé que más puedo pasar ¿cuál puede ser la apuesta? ¿tú cuál crees que puede ser la apuesta? hacer un tema como tan largo para una canción que no pues que sea más que todo aquí están repitiendo el coro realmente ya varias veces a ver a ver no entiendo ¿cuál sería la apuesta? yo siento siento que jay cortez tal vez es un artista demasiado autor ¿en qué sentido siento eso? como que siento que eso puede ser simplemente un capricho de jay cortez si como quiero hacer una canción larga para ver que sucede y pues de pronto la canción ya estaba así y vamos a ver como la ok bueno aquí ya parece que se está finalizando como que a ver un cierre de pronto va a tener un outro del video de ahí como como un outro medio que se llevó alguna vaina pues así como tuvo un intro como un medio cinemato si yo esperaría un outro que cierre ¿te suena alguien reconocido esa voz? no pero realmente no es la de Rosalía si no 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 pero tiene una intención como es medio españoleta tengo que decir ¿no? si pues bueno sigamos a ver ¿esto estará en el fonograma de spotify también? este outro yo me atrevería a decir que si habría que escucharlo para ver si si o si no pero puede que si le cambia la gana ¿no? eso es como no entiendo como el porqué de eso pronto es solo para darle truco y mística a la suerte puede ser si bueno yo creo que pues ya hemos hablado bastante gente muchas gracias por estar aquí conectados no olviden suscribirse aquí al canal siempre bienvenidos reaccionando a todo lo de el señor Jay Cortez en esta puesta homenaje a Kobe Bryant y pues también un poco a su marca artística ¿no? así es sí recuerden que si les gustó esta reacción le pueden dar su like si no les gustó denle un dislike pero siempre acá abajo dejar sus comentarios suscribirse y dejar sus comentarios darle click en la campanita y pues bueno bueno ahí les dejamos el link abajo de Fyre el último lanzamiento que tuvimos junto al señor Nick Melo que no nos acompaña por lo que les dijimos al principio COVID happens entonces nada vayan allá a tirarle un ánimo un shoutout y un comentario de apoyo en el video que pues sabemos que le va a caer de perlas y pues aquí la audiencia del animal la verdad ha demostrado ser muy fiel y muy cariñosa con este tipo de cosas bueno recuerden que yo soy Pumbagin aquí Surge nos queremos un montón con este tipo